Ahí viene el amor de mazo para ustedes Para todos enamorados, para toda la familia Que se encuentren esta noche No me abandones así Hablando solo de mi Ven y devuéltenme al fin La sonrisa que se fue Ven y devuéltenme al fin Una vez en más, no te preocupes No te desestirás Recuperemos lo que se ha perdido Ven y devuéltenme al fin Oh, gran dolor que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa en mí No vuelvo por ti 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 Ay, dame la anilla también Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa por mí Dame el amor que se fue, ay dame la vida también Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Con el dolor que a mí llegó cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa por mí 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 ¡Suscríbete al canal!